Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Madre mía, qué día más maravilloso que tenemos hoy por delante, qué día tan genial, ya sabéis que estamos hasta arriba de información, como no, tantísimas exclusivas que os vamos a estar trayendo a día de hoy, que de verdad se me pone la piel de gallina. Ya sabéis que normalmente, antes de venir a hacer un programa, me gusta, siempre que estéis, pues como digo, con esa información que hemos estado recopilando durante toda la madrugada. Ya sabéis que tenemos a nuestros redactores que no paran de buscar, de encontrar, como digo, cosas increíbles, maravillosas dentro de este mundo Shakira, que a veces nos llaman Shaq y fans, pero digo, muy orgulloso de ello. Hoy tenemos un programa increíble, un programa especial, ya sabéis que estamos en la temporada número 8, en la que vamos a estar descubriendo muchas nuevas cosas, entre ellas, atención, lo que habrían comentado, presuntamente, los hijos de Shakira en ese viaje terrorífico, ¿no?, donde se veía a un Gerard Piqué completamente amargado. Ahora su vida ya no es la misma, estaba en este viaje en Croacia junto a su joven chica de 20 años, pero evidentemente la vida no trata solamente de, como se suele decir, meter el pichurrín en caliente. Hay muchas otras cosas como, por ejemplo, el amor, que te mantienen vivo, con vida, ¿no?, siguiendo adelante. Y esto es algo, efectivamente, que Gerard Piqué no va a poder tener a partir de ahora. Veremos a ver hasta qué punto su arrepentimiento de corazón, siempre importante, porque muchas veces nos dicen, no, no, es que cometemos errores en la vida a propósito sabiendo que Dios Todopoderoso, quien está ahí arriba, nos va a perdonar. No, las cosas las tenemos que hacer siempre con buen ojo. Tenemos que saber, o sea, que entender que ese perdón lo queremos de verdad, y que nos sentimos muy afectados, cosa que parece que Gerard Piqué no se siente muy afectado. Eso sí, se está dando cuenta que ha cometido la cagadita de su vida, como se suele decir. Pensar con la pichurrina, como digo, muchas veces tenemos que ser fríos y pensar con la cabeza, que después lo que pasa ahí abajo, ya sabéis, que se queda ahí abajo. Así que si es la primera vez que estáis aquí con nosotras y nosotros, ya sabéis que os invito a que os suscribáis al canal, activéis la campanita, ahí lo tenemos. Muchas gracias por hacernos una vez más este mes de agosto, por cierto, ya entrando en septiembre, una vez más la cadena de información sobre Shakira más vista en redes, en general, tanto en YouTube, como en Twitch, como Instagram, como Twitter, como Facebook. Gracias de corazón, gracias una vez más por hacer este milagro posible. Vamos a estar, como digo, hablando de muchísimas cosas relacionadas con este tema, pero sobre todo, dejar un grandísimo me gusta, ahí lo tenemos, suscribiros al canal, no os olvidéis, activando la campanita. Vamos a estar, como digo, viendo cuáles han sido las reacciones también, porque se ha comentado que Shakira, pues, no la ha sentado muy bien, el hecho de que Gerard Piqué estuviera de vacaciones en Croacia. Bueno, os tengo que decir que Shakira ahora le preocupa mucho más lo que está pasando realmente con el Medical Service en Florida, más que otra cosa, ¿eh? O sea, que hay que tener en cuenta una cosa, y es que para nosotros nos ha sido muy bueno saber que al final, o sea, aquí teníamos la exclusiva. Quiero poner esta exclusiva porque quería empezar el programa, como digo, con esto, porque para mí es genial, genial. In Florida, Idalia lives a trail of destruction and the sense of relief. Eso significa, voy a ponerlo en español para que lo podáis entender mejor. Historia de Lori, Roth, Sam, Molly, Hennessy, Fisk, Daniel Paquette. Decían, Idalia ha dejado un rastro de destrucción, pero una sensación de alivio porque no ha sido tan grave como se imaginaba. Como suelo decir, Dios está con nosotros, hay alguien arriba que nos ha ayudado y que finalmente la casa de Shakira ha quedado intacta, aquí en Miami seguimos estando vivos, o sea que muchas gracias. Yo creo que han sido las energías positivas que nos habéis enviado. Yo quiero creer que ha sido eso, así que vamos a continuar con esa positividad que nos hace seguir adelante y que nos hace, como digo, no temer a la destrucción, madre mía, con este terrible huracán, ¿no? Vamos a ir también con las redes sociales, que es lo que se está comentando de Shakira, por cierto, decía así, ¿eh? The boy cabra. ¿Te imaginas el 12 de septiembre en los VMA, Shakira saliendo del piso con un candelabro en la cabeza? Hombre, a mí me encantaría y además lo está haciendo fenomenal. Vamos a ver esto. ¡Qué guay, qué guay! Oye, esto fue un concierto maravilloso, por cierto. Maravilloso, maravilloso, excelente. Si es que, si es que, eso es increíble. Como digo, con este candelabro, por cierto, que no se le caía, ¿eh? Ahí lo tenemos, nueva imagen promocional de Shakira para Ipanemal, ¿eh? O sea, que ya sabéis todos, a comprar Ipanemal. Para quien no sepa, ahí estaría la nueva imagen. Y esto es lo que hizo también en Los Ángeles. Recordemos es que muchos nos habéis preguntado, oye, ¿qué hacía con Versace? ¿Qué hacía en Los Ángeles, Shakira, no? Bueno, pues estaba preparando este impresionante nuevo documento, que va a ser excelente. Bueno, le vemos con un poquito de menos ropita, como podemos ver en estas imágenes, en las que ella, bueno, de alguna manera u otra, pues se ve más natural, ¿no? Digámoslo así, o sea, más, bueno, con menos peso, digámoslo así. Las piernas las tiene mucho más abiertas, en este caso. Bueno, más, vamos a decir, no vamos a ser mal pensados, por favor. Me refiero a la apertura de la pierna, que es más grande, más amplia, está más desvestida, digamoslo así, digamos como que se ha quitado un peso de encima. También las sandalias, está más cómoda. Esta imagen, o sea, muchas veces nosotros vemos una imagen y muchas veces, claro, a no ser de que seamos estilistas no la entendemos, pero esta imagen demuestra mucho. Demuestra que ella ya está desatada, o sea, ya se ha quitado las cadenas, de alguna manera u otra, también se ha puesto cómoda. Ese color rosa, que evidentemente el color rosa representa el renacer, ¿no? El volver de nuevo, volver a empezar, pero volver a empezar siempre con positividad importante también, siendo más fuertes, siendo más duras en la vida. Y esto se puede extrapolar a muchísimas mujeres en el mundo. Por eso digo que Shakira ha conseguido lo que nadie ha conseguido antes, que esas mujeres que han pasado un mal momento en su vida, que han tenido maridos horribles, que le han incluso ninguneado, que les han maltratado verbalmente, psicológicamente, físicamente, incluso, que eso siempre hay que denunciarlo, hay un nuevo principio, hay un nuevo comienzo. Y también recalcando que las fotografías que se han ido viendo de Gerard Piqué, que eran terribles, bueno, como decimos, ¿no? Cuando estaba en ese viaje, vamos a ponerlo aquí para que lo podáis ver, ese viaje en el que se comentaba y se decía, no, no, es que Gerard Piqué estaba completamente, como digo, muerto en vida, ¿no? Aquí los teníamos también con Montserrat, por cierto, de esto vamos a estar también hablando en los próximos capítulos, pero se ve que Gerard Piqué, bueno, es que está todo el día enseñando el culo, esta chica, todo el día enseñando el culo. Por cierto, no podemos analizar su culete porque no nos deja YouTube, pero tanto enseñarle el culo y, de verdad, si lo tiene plano, la pobre, que no me extraña que se lo quiera operar, oye, que no pasa nada por tenerlo plano, que hay culos planitos, muy bonitos también, pero se ve que ella ya le dijo a Gerard Piqué que no le gustaba el culo plano, así que, bueno, lo veremos sin duda en los próximos capítulos. Hasta luego, amigas y amigos, os quiero, os amo, os adoro.